Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog, no puedo hablar muerto, todavía ve flojito mamá Son las 10 menos 20 de la mañana, yo tengo un buen rato de despierta y voy a hacer un puchero Ya está ahí el puchero en marcha, el otro día os lo enseñé ya, pero ahora os enseñé que lo están empezando a hacer Estoy preparando un cumple de Bluey y mira que chulo, era la primera vez que hacía cajitas, típicas cajitas de palomitas o pachuches y demás He hecho 4 diseños porque para este cumple necesito 8, entonces en vez de hacer un diseño para las 8 me parecía así más aburrido No, yo complicándome la vida, he hecho 4 diseños para hacer 2, 2, 2 y 2, me parece más original y estoy súper contenta con cómo me ha quedado Y nada, voy a hacer puchero, he comprado ingredientes para hacer otra tarta, va a pasar ¡Ya! Pues ya tengo listo... no, ya tengo listo, ya he empezado empezaba haciendo el cuchero y empezó a hacer bizcocho y ahora fregaré porque ya sabéis que yo intento retrasar el frecón la semana que viene tengo mi segunda cita con la psicóloga soy nerviosa porque he tenido que hacer 5 cuestionarios para que ella evalúe ciertas cosas, la autoestima el nivel de ansiedad y demás y yo pensaba que yo creo que la autoestima de hace un año para acá mejoró bastante, me siento yo mejor conmigo misma, pero bueno he tenido que hacer 5 cuestionarios y ahora tengo que hacer antes de la semana que viene, antes de la segunda cita de la segunda consulta, tengo que hacer la línea de la vida que ya la hice con mi anterior psicóloga y es una cosa que a mi me cuesta mucho ponerme a hacer, la quiero hacer un día que esté tranquila mañana pasado tranquila, sola, porque eso es una cosa que tienes que hacer una línea literal, una línea desde que tú tienes un uso de razón desde que naces desde que tienes un uso de razón desde la infancia, digamos hasta la actualidad cosas buenas y malas que tú decís que te ha pasado eh... sí, emocionalmente hablando o físicamente hablando las cosas buenas y malas que te ha pasado la otra vez que la hice me llevé por lo menos dos goles porque es una cosa que tienes que tirar mucho para atrás y pensar y ahora tengo que hacer a ver qué tal qué pasa, que con la anterior psicóloga no lo trabajamos o sea, ella me dijo ya no trabajaré y me dice, no sé qué y nunca lo llevamos a trabajar y... y se lo dije a mi psicóloga de ahora y dice, no, esa sí la vamos a trabajar entonces claro, eso es una cosa que lo que hace es profundizar más en toda tu vida el aceite no tengo leche entera normal tengo así lactosa vamos a ver si sale a ver cómo tiene que salir mirad lo que me acaba de pasar, ¿vale? ay, no puedes querer hacer las cosas de prisa y comiendo no se puede como se hagan las cosas de prisa salen mal a la vista está madre mía ay ¡Opa! ya está esto listo ahora lo voy a colar huele que alimenta como dice mi madre qué barbaridad ya está el bizcocho listo después de 50 minutos lo que voy a sacar ya tengo mira, a las 12 de los cuartos tengo el pujero hecho la cocina medio recogida me ha salido comida para hoy para mañana el bizcocho es maravilloso súper productivo a la mañana ahora me puedo sentar ¡no! ahora puedo seguir haciendo cosas ay, Dios mío bizcochito que hija está súper, súper jugoso así que nada ahora lo dejo ahí enfriar y voy a hacer otro para tener, ya os digo dos de este grosor entonces pongo uno encima de otro ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Mirad, este es el segundo Este ha salido más planito, lo he hecho a menos temperatura Estaba caliente el horno ya Que no sé si tendrá que ver, imagino que sí Estaba ya el horno caliente del primer bizcocho Y ha salido más planito Este ha quedado, ya os digo Más lisito, más uniforme No sé si tendrá que ver el tema de que el horno ya estaba caliente Que yo no suelo precalentar el horno Sé que se recomienda, pero yo he tenido malas experiencias Precalentando el horno Entonces lo hago siempre así Este ha salido con más copete Imagino que también, no sé Este lo he puesto a 180, este lo he puesto a 160 A 150 Y en los últimos 10 minutos sí que le subí a 180 Y parece ser que ha quedado un poquito mejor Pero vamos, los dos están igual de esponjosos Los dos igual de ricos Ahora voy a esperar a que este se enfríe un poquito Y ya lo envuelvo como este Llevo todo el vídeo cocinando, que barbaridad Ahora voy a hacer a ganache Yo, si hace años que no hacía bizcocho Ganache no os quiero ni contar, ¿vale? Voy a utilizar chocolate blanco de esos de postre Que este es de marca Carrefour El que está fundido ¿Vale? Y le voy a echar Lo voy a partir para que sea más fácil que se derrita ¡Ay! Que bueno, este chocolate está Es para postre Pero está muy bueno Que eso lo voy a partir todo lo posible Y son 200 gramos ¿Vale? El chocolate es este Por si queréis saber cuál lo he usado yo Pero vamos, cualquiera de postre te vale Y ahora Tengo que calentar En el micro O en una olla Pero como yo estoy hasta las narices Ya de frega hoy Voy a intentar fregarlo Pero es posible, ¿sabes? Entonces Voy a echar De nata Líquida para montar Tiene que tener un 35 De material de gasa mínimo ¿Vale? ¿Veis cómo se va derritiendo el chocolate? Lo que pasa es que es lo que os digo Hay que tener una paciencia importante Vamos rebañando Removiendo Ahora Voy a calentar Un poquito más de nata En el micro Y voy a ir echando a ojo ¿Vale? Yo como la voy a utilizar para rellenos ¿Vale? Estoy un poco experimentando Yo os digo Rellenos y demás La tarta de hoy tampoco va a tener ninguna temática Va a ser Lo que os digo Estoy practicando rellenos Practicando consistencia Practicando cosas Entonces pues Voy a calentar Un poquito más de nata Y la ganache esta La quiero hacer para rellenar Es decir Mi idea es hacer Uno de los rellenos De una de las capas de la tarta Que sea de ganache De su gato blanco Está tremendo Ya la he probado Y está muy rica Entonces Pues una vez que se enfríe Pues después la tengo que batir De repose Tiene que reposar Un par de horitas Entonces pues Está Y a lo mejor después Si puedo salir a comprar Una tarta de chocolate con leche De esta de fundita a mí O blanco No sé La que encuentre Hago una cobertura para arriba No sé Ya veré He echado ahora mismo Como 40 mililitros más ¿Vale? Más o menos He echado 200 de chocolate Después eché 100 de nata Y ahora he echado 40 más de nata Y cada vez va quedando La consistencia más cremosa Esto es importante Mezclarlo todo muy bien De algunas cosas Sí que me acuerdo Más que nada Cosas técnicas De recetas como tal Me acuerdo poco Pero cosas técnicas Sí que me acuerdo Ya la tenemos Mirad Textura como la leche condensada Pues algo así Mira de verdad Yo me he comido esto a cucharar Yo que soy una tonta Chegada de blanco Me voy a decir Vamos Mirad Ahora esto Quitamos bien los bordecitos Y le ponemos Le ponemos Fil Pegadito Para que no se haga Una costra así fea ¿Dónde está el fil? Aquí Muy bien Ahora voy a hacer la siguiente Como tengo la ganache Ya en la nevera Porque la tengo ya Bueno la debí haber metido La nevera desde el principio Pero no he caído Y la he dejado Y la he dejado a temperatura ambiente Entonces ahora tengo que esperar Que se ponga fría 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 Entonces mira que se pone fría 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 Voy a hacer Con el molde este de silicona Mi taladita de chocolate negro Para la decoración de la tarta ¿No? Voy a hacer 6 A lo mejor con 6 me va bien A ver como queda Por ir matando el tiempo ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Ahora tengo en un bol Así en una ollita De baño amarillo Que tengo yo para chocolate Y demás Sobate negro También de marca blanca Me hubiese gustado más con leche Pero bueno A mi sobate negro me gusta la verdad Voy a coger como 4 onzitas Que yo creo que vale 4 onzas Para 6 Bueno me salgo más Por si acaso La mitad de la tableta justo 100 gramos Estos son 3 alisadores Pero con forma Y según la que le ponga Pues tiene una terminación O otra Lo voy a probar No sé cuál La más fácil Creo que es esta No sé Yo esto lo veo súper complicado Pero bueno Voy a Voy a probarlo Porque ya os digo Quiero ir probando Hace cosas Quiero ir probando Ahí cada cosita Cada tarta que haga Cada Cada cosa que experimentes Quiero probar cosas nuevas En este caso Estoy probando La ganache Estoy probando Rellenar otra cosa Que no sea nata Lo de alisar Otro tipo de decoración Bueno Muchas cosas En este Esta tarta Estoy probando Muchas cosas Me estoy aventurando demasiado No sé yo si me estoy equivocando Esto es para que no se queme A ver Que se puede hacer Baño María normal Sin en la olla esta especial Pero como yo la tengo Pues ya la aprovecho Que también se puede Retir el chocolate En el microondas Pero yo tengo malas experiencias Porque se me quema Supone que en golpecito De 30 a 40 segundos No se va quemando Pero yo tengo mala experiencia Y como tengo esto Pues ya la aprovecho Pero aquí se derrite Súper bien Ay que se me ha caído el agua A madre me parió Ahora la he alisado Lo más que he podido Y al final Me ha dado la media tableta No me ha dado pasa Y me ha dado para 12 Imagín que mejor Se me acaba de romper la lira La lira Es esto Lo que hay para cortar bizcocho Por igual ¿Qué pasa? Que eso suele traer Un montón de recambios Pero claro Como yo hacía Tantísimo tiempo Que no hacía Tantísimo tiempo Pues recambio no tengo Esta es la que tengo Y se me ha roto Entonces Ya te voy a cortar El bizcocho Con el cuchillo Mira de verdad Lo que a mí no me pasa Esto es el universo Diciéndome No hagas bizcocho No hagas tarta No tienes que hacerla Pues esto soy yo Luchando contra el universo A ver Ya he cortado un trocito No me va a quedar Tan recto Como con la lira Con la lira Pero Es que a veces me entendéis Que no es otra cosa Bueno No ha quedado mal Uff ¿Cómo huele esto? Dios mío Este es el copetito La parte de arriba Que esto no lo comemos normal Y esta es la parte Que está corta No ha quedado mal No ha quedado Súper hiper mega recta Pero tampoco ha quedado mal O sea que bien Bien Vamos bien Lo complicado va a hacer El corta por aquí Que la lira normalmente Corta súper bien Pero a mí se me ha partido Es verdad Es que He cortado Y digo Uy Voy a meterle un poquito más para ahí Pum Y digo Me la cargué Nada Ya os digo Yo contra el universo No pasa nada Seguimos Voy a seguir haciendo tarta A mí me va a salir la tarta perfecta En algún momento Ya os lo digo yo Vale Ya tenemos todo cortado Por aquí un culito ¿Vale? Este culito lo voy a poner arriba Dado la vuelta ¿Vale? Este culito que es más ancho Lo voy a dejar en la base Después esto Y después esto Esta es la parte de arriba Del bizcocho plano Ni le he cortado la parte de arriba Porque es que hace yo liso perfecto Entonces Estupendo Ahora los voy a almíbarar Y empezamos Que empiecen los juegos del hambre Tengo miedo A ver El almíbar Que ya está fresquito Voy a coger antes que nada El bizcocho de la base Que es este Que huele increíble Lo pongo aquí Y almíbaramos Este biberón tiene pérdida Como veis por aquí Este biberón tiene más años que yo No tiene más años que yo Pero tiene bastantes años Y se ve que está Defectuoso Pero vamos Para lo que ahora mismo estoy haciendo Me vale Así que ni tan mal Hoy el relleno No me he metido directamente A la mala parcelera Porque creo que para mí Que soy novata Me va a resultar más fácil El montar el relleno Cuando ya está Tiene una forma Que ponerlo con la lengua de gato Entonces Ensayo error Voy a experimentar A ver qué pasa Que hija Uy He soltado hoy Un poquito de aire Qué amor Con la espátula Lo reparto un poquito En plan lo aliso Creo que así Es más fácil para mí Que soy novata La verdad Queda todo a mí Más uniforme No sé yo Lo que es más fácil Para mí Por lo menos de momento Me queda más lisito Más fácil Me da a mí la impresión Que es mejor así Voy a echar un poquito más Porque a mí me gusta Que cuando el bizcocho Sobre todo es amplio Como ahora Haya bastante cantidad De relleno Entonces voy a echar Un poquito más Voy a tener que hacer más nata Blas monta más nata Pero bueno Lo que os digo Ensayo error Todo el tiempo Vestimos Ahora voy a montar La ganache Que tiene textura Ya está fría Tiene textura Como de nocilla ¿Vale? Y ahora la voy a montar A ver La ganache Ya está aquí ¿Vale? Ya está montada Está de sabor Dios mío Pero Dios mío De verdad Vamos A ver Os pongo aquí Mejor Para que lo veáis Mejor Ahí Vamos Bueno pues Último Lo último ya Ya la he sacado La he sacado La nevera La capa Recoge migas Ya está ahí Más pegadita Ya he hecho yo La nata Última que me quedaba Que creo que la he hecho Muy pesa Pero bueno Ya no pasa nada Como en la capa Espesa se va a quedar Ya tenemos aquí La nata Montadita Y ahora Voy a poner La capa por fuera De nata Y voy a utilizar Lo que os he dicho antes Que quiero usar De estos De diseño De liso Pero así Con una gracia A ver si me sale Y después Voy a hacer Voy a derretir chocolate Y voy a hacer Una ganache De chocolate negro Para derretirlo Por arriba En plan Para que como que Goté por los laterales Y después Voy a ponerle Las minitas A ver este chocolate blanco Que he hecho antes O sea El chocolate negro Que he hecho antes Que ya tengo aquí Las tengo que desmoldar Y demás Pero vamos Ya están hechas Y Han quedado Mira os enseño Vale La tengo que Tengo que quitar Los sobrantes Y demás Pero bueno Para que veáis No ha quedado perfecta Porque bueno Esto olvidarse Porque esto lo voy a quitar ahora Vale Pero tiene algún poquitillo Ahí y demás Pero Ni tan mal Así que Eso Es la expectativa Lo que pides A ver Qué es lo que me llega A ver Cuál es la realidad A ver Vamos a ello Verde Ya vamos No me gusta No me gusta No me gusta Voy a intentar Por última vez Me ha quedado La nata un poco porosa Me lo ha dicho mi amiga Esther Pero Como es estético Me da un poco de igual La verdad Porque nos la vamos a comer nosotros O sea que no Tampoco es una cosa Pero Voy a intentar hacer el diseño Hombre Ay que me tirdeo Me cago en la madre Que me parió Fuera broma Que esto es complicado Es complicado Me cago en la leche Bueno Mira Sabéis que os digo Que más o menos Bueno Ha llegado el momento decisivo Yo tengo la ganache Aquí de chocolate negro Así más fácil que hacer De hacer que la de esta mañana Bueno Se hace igual ¿Vale? Pero Como que se me ha derretido Más pronto ¿Vale? Y ahora Aquí la puedo cagar Porque quiero echar el chocolate Encima Es verdad Que ya está a temperatura ambiente ¿Vale? Tanto menearlo Se ha temperado el chocolate Pero claro Estoy acojonada Estoy acojonada Las cosas como son Que bien huele esto Me cago en la leche Vamos a darle ¿No? Venga Tengo miedo A ver Voy a cortar aquí Porque como está espesito He hecho media tabletana más Si veo que hace falta más Pues hago más Pero tampoco quería Que me sobrase Chocolate Para no tenerlo que tirar O comerme la cuchara No sé yo que es peor Jeje Ay Buena pinta tiene Me vaya a decir que no Y Golosa Otra cosa no Pero Golosa la tarta Madre del señor Que rico Vale Esto aquí No era como yo la tenía en mi cabeza Porque yo me la esperaba más discreta No con la caída tan Gruesa Pero Es lo que os digo Bueno No me está seguro Pues como ya ha quedado Si de bastorra Ha quedado un poquito bastorra Pero bueno No pasa nada Voy a hacer unos copetitos Y le voy a poner Las tabletas de chocolate A ver si no se me deslizan los copetitos También te lo digo Y ahora cojo la tabletita Y la pongo ahí Cojo otra Y la pongo aquí Bueno Aunque para mí no está digna de Digamos de A ver Yo veo esto Una pastelería a mí me llama la atención Yo le digo Yo es querosa tarta Pero que no es la típica tarta Discreta Lisita Que tú dices Ay que bonita Es más bien bastorra Es bastante bastorra Pero Creo que tiene bastante buena pinta La verdad Tiene que estar muy buena Así que nada Las 6 de la tarde casi ¿Cuántas horas llevo yo? Me dios Mira chiquillos Madre mía Que eso Que estoy contenta con la tarta A ver Al fin y al cabo Yo creo que quiero ir primero Porque antes de aprender a decorar por fuera Tengo que saber montar ¿Vale? Yo no sabía montar Entonces ya montar Sé Yo creo que con toda sarta que he hecho El montaje Que no se me vea tan dobla O que Que el relleno hacerlo bien Que quede rico Está perfecto Ahora tengo que empezar a mejorar Lo que es el exterior Que al fin y al cabo Es lo más difícil Entonces Estoy contenta con mi tarta Porque es una tarta Que va a estar muy buena Ya os lo digo yo En cuanto se enfríe En cuanto se enfríe el chocolate Y endurezca un poquito Esto va a estar Que te muere Porque daros cuenta que es Chocolate negro Nata Y chocolate blanco Por dentro Y Biscocho de vainilla O sea Esto va a estar Que te muere Que no es una tarta Perfecta Que tú digas Buah Que preciosidad No Que tiene una pinta Que tú dices Tío Me he metido un Como dice mi amiga Esther Me he metido un trozo Entre pecho y espalda Pues sí Por lo menos a mí Me lo parece Que está Que tiene bastante buena pinta Estéticamente Podemos mejorar Porque Mi intención No era que saliesen Estos chorrazos Negros ahí De chocolate Pretendía una cosita Más fina Más discreta Pero Ya os digo Que creo que Pasé mi segunda tarta Que hago Está bastante bien Al final he puesto Solo cuatro chocotinas El resto me lo voy a comer Y le voy a poner en la nevera Y me lo voy a comer Porque están Muy ricas Y nada Esta ha sido Me he usado en una tarta Que os parece Yo creo Que está bastante bien A ver lo que os digo Estéticamente Puede mejorar Por supuesto Pero Estoy bastante contenta La verdad Más que nada Porque va a estar muy buena Ya por ahí Ahora os enseñaré el corte Mira Este es el corte de la tarta La mitad Ahí queda ya Porque ya os digo Que ahora la voy a meter En la nevera A enfriar Pero Estoy contenta Venga va Estoy contenta No le daría un 10 Porque si tengo A ver Si cojo un conjunto Todo lo que Tiene la tarta Y demás Le daría un 7 Más o menos Vale Le quito un poco De puntuación Por la estética Que no es lo que yo tenía En la cabeza Yo tenía en la cabeza Una cosa más Limpia En el sentido de más lisa Más perfecta Pero bueno Pero bueno Ya sabéis Que yo soy muy exigente También Está buena Esta es la típica Merienda Que tú dices Me la voy a llevar A algún sitio A merenda Que tú dices Me la voy a llevar Voy a llevar yo Sorpresa A merenda Y veis esto Y os cae por las patas Abajo Pues eso En plan De gusto No de mal Así que nada Voy a dejarlo por aquí Voy a recoger la cocina Otra vez Y voy a dejarlo por aquí Ya os enseñaré El corte de la tarta En Instagram Así que me podéis seguir por ahí Os mando un besito muy grande Gracias por acompañarme Otro día más Espero que este vlog No os haya burrido Y que os haya gustado Y nada Que un besito muy grande Adiós